Aquí la tenemos, nuestra querida Mirka de Llanos, desesperado regreso a Primer Impacto. Y un dato muy curioso es que después de 14 años, es la primera vez que llega Mirka a un set de Primer Impacto. Ay, sí, la verdad que sí. ¿Cómo están las emociones? Bienvenida. Muchas gracias, qué lindo está el set. Felicidades a ustedes, felicidades a ti, Pamela, y a todo el programa por tanto éxito, por continuar el legado que comenzamos, María Celestia está servidora, así que yo feliz de estar aquí una vez más. ¿Cuánto los ha extrañado, Mirka? Bueno, yo extraño el diario convivir con el público, especialmente ahora que hay redes sociales, por lo menos yo me puedo comunicar diariamente con los seguidores, con los fans, con la gente linda que lo apoyo a uno, pero me imagino que ahora, o sea, cuando tú estás en la televisión, tú tienes un contacto diario también todos los días, te ven, ay, qué linda, que tus zapatos, que todas las otras detallitos que uno tiene, ¿verdad? Entonces, eso, obvio, eso sí, eso sí lo extraño, así que muy emotivo estar aquí de nuevo. Estamos viendo ahí imágenes, ¿no?, de tu paso equipo Primer Impacto, y fue, creo que una faceta donde pudiste compartir muchos momentos muy especiales para ti. ¿Qué significa para ti, Mirka, Primer Impacto? ¿Y qué fue lo que más recuerdas de tu vida personal, no?, a través de las pantallas de este programa? Bueno, imagínate, Primer Impacto es como un bebé, para mí, realmente, porque comenzamos en Noticias y Más, fue un programa que se creó conjuntamente aquí en Univisión, que no sabíamos exactamente qué iba a ser, y lo fuimos evolucionando y creando para el público y esperando que les gustara, comenzó como Noticias y Más, y luego se convirtió en Primer Impacto, que es lo que es hoy, y además, que era por primera vez que en Español hacíamos la presentación dos mujeres, y eso no se veía en Español, siempre querían, pues, la presencia de un hombre, pensaban que eso le daba más credibilidad, así que ahora sabemos que eso es cierto. Que nosotras también tenemos credibilidad, y somos profesionales. Bueno, y un público que siempre está muy pendiente de tu vida, que te quiere mucho también, y la gente quiere saber, ¿no?, qué estás haciendo ahora, sabemos que tienes una línea de productos de belleza, y qué te llevó a Los Ángeles? Bueno, me llevó a Los Ángeles a estar con una cadena, una cadena más grande privada de Estados Unidos, que tiene sede en la costa oeste, y por eso fue que me mudé para allá, con un contrato para hacer un noticiero nacional, y además, pues, fui la productora ejecutiva, pude formar, conformar mi propio equipo, y la verdad, fue un gran honor y un gran reto para mí como profesional, y siempre me gusta estar haciendo cosas diferentes, entonces, también, a un lado, pues, lancé mi propia, pues, línea de cremas de belleza, que creo que es importante para nosotras las mujeres, y los hombres también, y entonces, me lancé como empresaria para hacer, para tener diferentes facetas, y ahora, pues, estoy también creando programas de televisión, contenido... Muy ocupadita, entonces. Sí, sí, bastante ocupadita, pero gracias a Dios, estoy feliz en Los Ángeles, pero también muy feliz de estar aquí con todo el mundo. Vamos a hablar, ¿dónde estabas y cómo fue su reacción cuando recibe la llamada de que te iban a invitar a participar en este aniversario tan importante, el aniversario número 30 de Premio Lo Nuestro? Sí, bueno, imagínate, yo presenté la primera alfombra roja de premio, que fue en el año 99, así que hace 19 años que comenzó esa alfombra roja. Comenzamos con muchas expectativas, comenzamos de cierta forma probando un poquito si la gente le iba a gustar. La primera alfombra en español también. La primera alfombra en español, no sabíamos, o sea, era todo en vivo, entonces siempre habíamos estado en un estudio, pero hacer algo afuera, al aire libre, con las temperaturas, a la intemperie, no sabes qué va a pasar, lloviendo algunas veces, salíamos de una limosina, caminábamos y luego éramos María Celeste y esta servidora solamente, entonces era difícil llegar, caminar por la alfombra a nosotros, comenzar el programa y luego iban llegando los artistas, no había orden de artistas como hay hoy día, que está súper organizado, era, a ver quién llegó, lo reconoces, a ver, dime, cuántos premios ha tenido, qué va a hacer, entonces fue una etapa muy bonita porque fuimos creando algo juntos, todo el equipo. Qué linda experiencia, bueno, tienen una cita muy importante, no se pueden perder a Mirka, a todo el equipo en alfombra roja, una última invitación a tu público, Mirka, para que te acompañen este jueves en Premio Nuestro. Por supuesto, Vámela, espero que todos ustedes puedan estar con nosotros, pues este jueves va a ser, pues los 30 años de Premio Nuestro, pero también con nosotros en la alfombra, que este año ya no es roja, es magenta, así que ahí vamos a estar a las 7 de la noche, 6 Centro, yo voy a estar con Giselle Brondé, conduciendo por primera vez, así que... Vamos a ver la química, entre ellas, ¿no? Así es, también va a ser muy divertido estar con ella, porque la conozco hace muchísimos años, así que va a ser, estoy muy honrada de estar con ustedes y poder compartir con ustedes a través de las cámaras una vez más, y espero que los reciban con mucho cariño. Los quiero, y ahí nos vemos. Muchas gracias, Mirka. Aquí, a ti. Tu casa como siempre, y siempre bienvenida. Gracias.